simplemente si realizas todos estos pasos acabarás teniendo métricas como estas es muy sencillo realmente hola don doneteros y don doneteras hoy lo que voy a hacer es explicaros cómo funciona realmente el algoritmo de tiktok en 2024 es decir os voy a explicar paso a paso todas las cosas que tenéis que hacer para conseguir que vuestros vídeos se viralicen y acaben teniendo un montón de impresiones de visitas y por tanto que acabáis teniendo muchos seguidores dentro de vuestra cuenta recordaros que aquí no hay opción a no viralizarse vale si no si no estáis viralizando es porque realmente hay algo que no estáis haciendo bien de lo que yo he explicado realmente por qué porque pensar que lo que estamos haciendo es jugar con un algoritmo los algoritmos son matemáticas si tú le dices al algoritmo lo que quiere escuchar el algoritmo va a beneficiarte de acuerdo entonces vamos a ver de qué trata todo esto para los que no me conozcáis yo soy juanjo leis o don donete y soy profesor de marketing digital y si lo que queréis hacer es crecer en redes sociales y tener métricas como estas o como estas lo único que tenéis que hacer es ir a mi instagram y preguntarme por el precio de mis asesorías de social de academy vale para que para conseguir pues lo que consiguen prácticamente todos mis alumnos de manera privada que es viralizar tanto su instagram como su youtube como su tiktok vale así que si estás cansado de siempre lo mismo y siempre la misma historia pregúntame también quiero deciros una cosa que esto solamente va a pasar en este vídeo y es que he escondido un superhéroe a lo largo de todo el vídeo y es difícil de encontrar pero qué pasa todas las personas que comenten el nombre del superhéroe recibirán de manera totalmente gratuita un análisis de cuenta de su cuenta de tiktok vale donde le diré todos los errores que está cometiendo para que así los pueda ir remodelando y que esta cuenta pues crezca así que no perdéis nada por intentarlo simplemente tenéis que seguir estas instrucciones la primera encontrar el superhéroe y comentarlo la segunda estar suscritos a mi canal y la tercera dar like a este vídeo sin más ahora sí que sí comenzamos empecemos por el principio una de las cosas que parece lógica pero realmente cuando trabajo con gente de manera privada veo que muchos de vosotros no lo respetáis es tener un nicho definido para los que no lo sepáis un nicho lo que es es la temática de tu cuenta es muy importante tener un nicho definido ya simplemente por el hecho de no tener un seccionamiento de nicho eso es lo peor que os puede pasar dentro de vuestra cuenta porque es importante tener solamente una única temática dentro de tu cuenta de tiktok principalmente por tu público cuando se hacen las fases de posicionamiento que es el proceso por el cual los vídeos de tiktok se evalúan se generan ciertas métricas y se decide si ese vídeo se hace viral o no se hace viral se hace con un tanto por ciento enseñándoselo a tu público a la gente que te ha seguido cuál es el problema que tiene esa gente imagínate que tú tienes dos temáticas vamos a decir que tú tienes la temática del maquillaje la temática del fitness ahí tienes un problema porque porque cuando tiktok le enseñe el contenido a tu público objetivo es decir las personas que ya te siguen el problema que vas a tener es que muchas de esas personas no van a querer consumir tu contenido por el hecho de que igual vinieron por el fitness y el vídeo que se le recomienda es un vídeo de maquillaje por eso lo mejor que podéis hacer en el caso de que queráis tener varias temáticas es pues poner una cuenta diferente para cada temática que quieres hacer maquillaje pues una cuenta para maquillaje y si quieres hacer fitness una cuenta para fitness de lo segundo que vamos a hablar es de qué es lo que le importa a tiktok para viralizar contenido hay muchas personas que piensa que las interacciones siguen contando para viralizar el contenido de tiktok y esto está muy alejado de la realidad hay muchísimas personas que van a decir los likes es lo que quiere tiktok los comentarios la música viral que hablaremos de la música no realmente esto no es lo que quiere la plataforma si quieres que siga subiendo contenido de este tipo suscríbete y deja like en este vídeo de acuerdo continuamos desde principios de 2023 las interacciones como los likes los comentarios los guardados los enviados dejaron de contar esto lo podéis percibir ya que había muchísimas personas que eran influencers y se dedicaban a pedir dúos y hacer dúos vale y hoy en día ya nadie se dedica a esto porque porque dejaron de contabilizar por lo tanto no te benefician a la hora de viralizar te que es lo que sí que te va a viralizar dentro de tiktok bien la siguiente métrica dentro de cada uno de los vídeos que tenemos dentro de la plataforma de manera independiente hay una métrica que se llama tiempo medio de visualización eso es lo único que le importa a la plataforma que es lo que tenemos que conseguir con este tiempo medio de visualización lo que tenemos que conseguir es llegar siempre al 85% del total del vídeo siempre si tú estás por debajo de ese 85% de media del total no te viralizas si estás por encima del 85% de media si te viralizas sí o sí vale aquí ya no hay nada que hacer ni que decir te viralizas sí o sí ejemplo de esto pues por ejemplo si tu vídeo dura 10 segundos el tiempo medio de visualización tiene que ser 85 superior que tu vídeo dura 20 segundos de total pues el tiempo medio de visualización tiene que ser igual o superior a 17 segundos siempre tiene que ser igual o superior a ese tiempo estimado con una correspondencia del 85% de la media de ese tiempo si esto lo consigues en tus vídeos tus vídeos se viralizan si no no por eso hay mucha gente que hace un vídeo atractivo y consigue una viralización bruta vale que es una viralización bruta es cuando tú llegas a esa media porque un vídeo se ha hecho viral porque sí porque es llamativo pero no consigues hacerlo en cada uno de tus vídeos que ese es el error que tiene la gran mayoría de personas consigue hacer un vídeo viral pero después el resto de sus vídeos se le mueren y de ahí viene la importancia del posicionamiento que es lo tercero que vamos a ver hay muchas personas que no saben lo que es el posicionamiento así que os lo voy a explicar muy brevemente para que me entendáis el posicionamiento lo que es es imagínate que tú estás hablando de fitness vale y cuando se enseña tu contenido dentro de las fases de posicionamiento fuera de tus seguidores vale porque también tiktok lo enseña dentro y fuera de tus seguidores lo enseñan para ti entonces qué es lo que va a suceder tiktok si tú no le posicionas el contenido básicamente es que no le estás explicando de qué trata tu contenido tiktok lo único que va a hacer es enseñarlo de manera aleatoria eso es el mayor error que os podéis permitir porque pensarlo al fin y al cabo si un contenido de fitness como hemos puesto en el caso se lo enseña a un niño de 11 años que está solamente interesado en los videojuegos creéis que va a consumir el contenido no verdad pero fíjate que si no lo consume no es por el contenido tú puedes haber hecho el mejor vídeo de fitness que realmente la persona no lo va a consumir por la temática porque su temática no le interesa entonces para eso sirve el posicionamiento para que para que el contenido de fitness se registre y se empiece a derivar a las personas que consumen fitness como fitness hablo de mil ejemplos básicamente lo que estamos haciendo con el algoritmo es que este algoritmo registra que nos dedicamos y por lo tanto se lo enseña a los que registran sus cookies de consumidor con que le interesa esa temática y esto cómo lo vamos a conseguir cuarto paso como cuarto paso vamos a hablar de uno de los puntos que prácticamente nadie involucra y realmente es de lo más importante que tiene la cuenta tiene el mismo peso que los hashtags o sea que imaginaros la potencia que tiene estamos hablando de la descripción de vuestra cuenta la descripción de vuestra cuenta donde se pone la especie de biografía ahí lo que tenemos que hacer es un hincapié a nuestra temática realmente lo que hace la gente dentro de las descripciones es son estupideces poner pues que le sigan en instagram o que viven en ciertos sitios aprovechar esas descripciones porque las descripciones es uno de los puntos más importantes que tiene la cuenta al fin y al cabo le estás dando una vertiente global al algoritmo de que trata tu cuenta primero uno de los puntos que no podéis permitiros ni de broma porque tick tock os va a poner una especie de baneo y os va a restringir las visitas es poner otras redes sociales dentro del perfil que eso lo hacéis muchísimo eliminarlo ya de ya si ponéis vuestro instagram vuestro youtube qué es lo que va a suceder pensarlo con el comportamiento desde tick tock lo que va a hacer es lo siguiente si tú le estás poniendo otra red social tick tock va a pensar hostia yo lo que estoy haciendo es recomendar los vídeos de esta persona porque se lo merece pero cuando todas esas personas van a su perfil de repente se van porque se redirigen a otra red social pensar en lo que busca tick tock tick tock busca ganar dinero y como lo consigue lo consigue cuando todos nosotros estamos consumiendo contenido en su plataforma así que tener mucho cuidado con esto por favor no pongáis nada referente a cualquier otra red social donde sí que lo podéis poner lo podéis poner en el enlace que tick tock lo permite porque porque eso lo permite por ley punto vale si tick tock no pudiera o sea si se lo pudiera saltar se lo saltaría hacerme caso y hacerme caso con este tema porque he visto muchísimos baneos por esa razón que es lo que tenemos entonces que hacer dentro de la descripción bien lo primero frases orgánicas que es una frase orgánica una frase orgánica es explicarle al algoritmo de manera coloquial sin lenguaje de bot a que te vas a dedicar de acuerdo es muy sencillo realmente que es una frase orgánica hola me llamo pedro y me gusta jugar al fútbol esa es una frase orgánica cuál sería una frase de bot una frase de botes fútbol pelota bota de fútbol árbitro gol portería eso es una frase que no es orgánica ahora que sabemos que tenemos que hacer frases orgánicas con que las rellenamos vamos a tener que rellenar las con palabras clave de nuestro sector ejemplo vamos a volver con el tema del fitness pues vamos a hacer frases orgánicas que podría hacer por ejemplo hola me llamo juanjo y me dedico al fitness ahí tenéis una palabra me encanta ir al gimnasio ahí tenéis otra palabra y levantar pesas ahí tenéis otra palabra se trata de ir construyendo frases de manera orgánica con palabras clave de nuestro sector esto parece una tontería pero es que realmente marca la diferencia de una cuenta viral a una cuenta que no lo es lo quinto que vamos a hablar es del contenido es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma que le pasa el contenido entonces que la gran mayoría de veces que yo os trato de manera privada el contenido lo tenéis extremadamente mal diseñado así que os voy a dar unos tips para que así podáis pues generar ese contenido de mayor dinamismo y que os hagáis viral de manera más fácil recordar al fin y al cabo que el contenido si la gente no le interesa lo que tú estás comentando se va a saltar ese vídeo y es lo que tenemos que evitar que la gente escrole por lo tanto os voy a dar unos tips para que vosotros os vayáis acostumbrando a hacer contenido más dinámico y que éste se vea de manera viral lo primero estáis muy acostumbrados a hacer el contenido con la duración que os dé la gana y eso es un error extremadamente importante porque porque son redes sociales volátiles tienen contenido corto para nos a pensar en una cosa que es lo que más te cuesta a ti consumir un vídeo de un minuto un vídeo de 10 segundos si el de 10 segundos tiene un gancho bueno es muy sencillo de consumir sin embargo si tienes un gancho decente y te dedicas a hacer contenido de un minuto ese vídeo es más difícil de consumir te das cuenta al fin y al cabo tu contenido piensa que es lo que conquista la vista y el cerebro de tu espectador si tu contenido no atrae lo siento muchísimo pero éste no se va a viralizar sé que a muchos de vosotros os manda a tick tock una notificación de que está intentando que vosotros hagáis contenido más largo pero no le hagáis ni caso realmente tick tock está teniendo un montón de problemas por la adicción que genera y es el único método que se le ha ocurrido para ver si los países se calman y así pues seguir ganando esta batalla legal que está teniendo pero siempre 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 hacer contenido corto eso sí tener cuidado con una cosa el contenido mínimo son cinco segundos si no ese vídeo nunca se va a viralizar porque tick tock lo cataloga como falso vídeo viral porque porque un vídeo de un segundo pues no te da tiempo a escrolearlo aparte de eso una cosa interesante a la hora de generar contenidos pegar muchos cortes al vídeo es mucho más aburrido un vídeo que no se genera ningún corte que un vídeo que está siendo pues explicado de manera habitual y aburrida un ejemplo de esto es pues por ejemplo quieres aprender a ser viral o quieres aprender a ser viral os dais cuenta cambia el dinamismo es muy diferente por otro lado el contenido también tiene que tener una constancia recordar esto tiktok no os va a viralizar si vosotros no subís contenido sí que es cierto que la plataforma cambió que esto me lo decís muchos en los vídeos antiguos de don donete que ahora yo estoy subiendo un vídeo cada tres días o cada dos días y yo me sigo viralizando sí eso es cierto ahora no hace falta tener tantísimo hincapié pero qué pasa a pesar de que ahora no hay unos mínimos o unos máximos sí que es cierto que la plataforma beneficia a las personas que suben más contenido esto es normal al fin y al cabo ganan más dinero con esas personas quiero que penséis que tiktok realmente es lo que es no es una red social no es nuestra amiga lo que es es una empresa que lo que quiere hacer es ganar dinero y lo gana con la publicidad cuanto más contenido generes pues más te va a dar si queréis un baremo lo que suelo recomendar siempre es que subáis entre un contenido diario y tres contenidos al día porque porque esto va a hacer que vuestras cuentas crezcan hasta la estratosfera al fin y al cabo date cuenta de una cosa si tú subes un vídeo y se te viraliza y tienes pues me lo invento 100.000 reproducciones piensa que con tres estás teniendo 300.000 multiplicas por tres la entrada de seguidores a tu cuenta cuando llegan más seguidores a tu cuenta tu contenido es más sencillo de viralizar porque porque tienes público objetivo que lo que está haciendo es querer consumir más contenido del que tú realizas y por último vamos a hablar de los hashtags que os encanta este tema y tenéis toda la razón del mundo los hashtags son muy importantes para redireccionar el punto de unión de el algoritmo de tiktok eso sí me gustaría recordaros que hay un montón de factores a mayores vale como puede ser pues por ejemplo las miniaturas como puede ser el texto de las miniaturas como puede ser el título las descripciones palabras claves segmentadas el seo porque recordar que tiktok tiene seo o función de buscadores y todo esto se explica en mis mentorías privadas aparte de cómo conseguir más monetición y ganarse la vida pues con tiktok pero vamos a hablar de los hashtags los hashtags es un punto muy importante y la gran mayoría de vosotros lo estáis utilizando mal lo primero dejar de poner hashtag para ti y for your page me canso de decirlo vale son hashtags que están tan saturados que realmente no vais a conseguir nada con esos hashtags son hashtags inservibles para vosotros quien puede llegar a utilizar ese hashtag y que si se viralice pues cuentas enormes como de celebrity aún así ese hashtag a vosotros no se está haciendo ningún favor porque realmente no le estáis diciendo nada al algoritmo con ese hashtag esto es más bien para personajes que son ya personajes públicos y que pues no tienen ninguna temática en general como puede ser selena gómez justin bieber vale que son personajes que conocemos todos y que de vez en cuando pues hacen contenido aleatorio de lo que le sale un día una cena un día como cocina otro día de subiendo las escaleras de su casa da igual se va a viralizar igualmente porque son personajes públicos a vosotros nos va a ayudar esto qué es lo que tenéis que hacer entonces lo que tenéis que hacer es colocar hashtags que tengan que ver con vuestro nicho ojo vuestro nicho no vuestro vídeo porque hay mucha gente que se dedica pues al fitness pero hoy hace pectoral y qué es lo que hace la gente bueno pues entonces que voy a poner hashtag pectoral un pectoral también puede ser algo médico algo quirúrgico me entendéis entonces tener mucho cuidado con esto que habláis de fitness fitness pesas gym gimnasio que habláis de maquillaje maquillaje makeup maquillaje tiktok recordar una cosa que esto no lo aprovecháis nunca pensáis vosotros mismos los hashtags y recordar una cosa en tiktok hay una biblioteca con una ía que está recomendando los hashtags para vosotros en función al contenido que vosotros subís cada vez que vosotros escribís un hashtag va a aparecer una biblioteca aprovechar y coger los primeros términos de esta biblioteca que vaya con vosotros si vosotros hacéis contenido en españa y pone y pone fitness perú pues no lo pongáis y nada más gente espero que os haya gustado este vídeo dejarme un like una suscripción y se os quiere un montonazo de acuerdo chao chao